Lo vamos a saludar a Darío Bovero, que es del Centro Comercial de Ceres, porque también es una zona que habitualmente estamos siguiendo de cerca por diferentes situaciones especiales que se dieron allí, que tienen que ver con el transporte, con el comercio y que se vieron afectados en esta situación especial de la pandemia y del coronavirus. Bovero, lo saludamos de Telefe Santa Fe. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Chavo. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, queríamos en primer lugar preguntarle en este primer día de estos nuevos controles intensificados, ¿cómo está la situación allí en Ceres, en esa ruta tan transitada donde fundamentalmente los transportistas las están usando? Sí, como ustedes saben, la ruta 34 es un corredor fundamental que atraviesa toda la columna de nuestra provincia. Pero, más que nada, acá el problema radica en la situación nuestra de los herecinos, especialmente productores, trabajadores rurales que tienen actividad del lado de Santiago del Estero. Es que no estamos pudiendo ingresar a la localidad de Santiago. Obviamente ustedes están en conocimiento que el gobernador Zamora está bastante inflexible y muy exigente con los controles. Así que estamos complicados en ese sentido para iniciar, para realizar nuestras tareas, labores diarias que tienen que hacer, como ustedes sabrán, como para poner en contexto, nuestra zona es agrícola, ganadera, tambera por excelencia. Nuestra actividad rural es muy intensa, muy importante y estamos muy limitados con este tema, específicamente para el ingreso hacia el lado de Santiago. Obviamente, a partir de hoy, nuestro gobernador ha impuesto los controles también para el lado de Santa Fe. El fin de semana leíamos algunas informaciones de allí, de la zona de Ceres, fundamentalmente, donde se decía que algunos productores sí habían podido cruzar para la zona de Santiago del Estero. ¿Esto es casual, es esporádico? ¿Qué nos puede describir de esa situación? Bueno, esto fue así, se ha dado así en algunos controles. Imagínense que nosotros hacemos 11 kilómetros y ya estamos en frontera con Santiago del Estero. Hay muchos caminos rurales, la gente de Santiago está custodiando todas las entradas, ellos están muy puntillosos con los controles. Ha sucedido así y nosotros en algún momento habíamos utilizado ese sistema para ingresar a Santiago, que es un sistema que se saca un certificado en el Hospital de Ceres, avalado por los médicos, obviamente, de que uno es asintomático y se puede entrar y volver en el día. El problema acá radica que el gobernador Zamora en algunos reportajes o en algunas expresiones ha dicho de que él no tiene problema que la gente ingrese a Santiago, pero que se quede a pernotar o hacer la cuarentena cada 14 días. Bueno, nosotros estamos reclamando que eso es inviable porque nuestra producción se maneja con el día a día, la gente va y viene en el día. O sea, aparte somos una colonia, digamos, somos parte fundamental de ellos también y ahí radica nuestro problema. ¿Cómo está impactando esta situación en la economía, en lo que tiene que ver con lo comercial así en Ceres? Bueno, imagínese, Chavo, que esto impacta durísimo en la economía porque ya a este momento hay pérdidas cuantiosas en lo que respecta al tema del agro. Nosotros tenemos una parte de la cosecha de segunda de maíz que todavía no se ha levantado, tenemos una parte de siembra de trigo que no se pudo realizar por este tema, tenemos laboreos a campo, tenemos un montón de cuestiones que hacen a las economías regionales que se están viendo muy afectadas específicamente en esta zona. Nos está pegando durísimo esta decisión de nuestra vecina localidad o nuestros hermanos santiagueños porque en realidad el conflicto acá no es entre personas, simplemente es pedir lo que uno necesita hacer, es ir a trabajar, eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y cuál sería el punto de encuentro? Digo, si es que hubo ya alguna negociación, no negociación, sino una conversación como para aflojar un poco la situación. Bueno, nosotros hemos hecho, bueno, hace más de 45 días que estamos negociando, hemos creado un canal de diálogo que para nosotros es muy importante, han bajado a nuestro territorio el ministro Borgonobo, el ministro Costamaña, se han llevado todas las inquietudes, han trabajado en el tema en conjunto con el gobernador Perotti, han estado en comunicación con la gente de Santiago del Estero, pero no se ha destrabado absolutamente nada. Y nosotros necesitamos que el gobernador Zamora, que es la otra pata en esta negociación, dé directivas bien claras para que se destrabe de una vez por todo esto, que no es más ni menos que pedir desarrollar nuestra actividad. Para ver si me quedó clara la situación. Quien venga de Santiago del Estero para ingresar a la provincia de Santa Fe, hoy se le está exigiendo el hisopado negativo, tal cual se anticipó desde aquí, desde la provincia de Santa Fe hace algunos días y a través de un decreto también. ¿Quién pasa de Santa Fe para Santiago la obligación que tiene es hacer la cuarentena así en Santiago del Estero? Correcto. Y también están pidiendo, a partir de ayer, ya están pidiendo también hisopado negativo. Claro. Y esto es lo que está complicando, bueno, fundamentalmente la situación de hacer la cuarentena así en Santiago del Estero, porque se tiene que quedar 14 días la persona. Sí, 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 eso es lo que traba todo. La verdad que necesitamos seguir por este canal de diálogo, esto se soluciona políticamente. Yo creo que acá ambos gobernadores capaz que han hecho lo que han podido, pero bueno, en este caso estamos dependiendo de Zamora, netamente. Bovero, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Gracias a ustedes por preocuparse. Adiós.